1938, una abuela pituca probaba un plato exquisito y exclamaba Iniciando la costumbre bien nuestra, el mmmm Al principio no se conocía, claro Pero después se fue metiendo en la cabeza de todos Hasta que un día hizo furor Y pegó para siempre Pero hoy sabemos que el verdadero mmmm Nació hace 70 años con el primer plato de la historia preparado con SABORA ¡Fuestejemos todos aquel momento! ¡Sabora cumple 70 años! Entra a SABORA.com y regalate 70 recetas que hacen mmmm Un toque de sabor Un toque de sabor